ya, bien colegas vamos a continuar, el Zoom da 35 minutos y bueno, eso me sirve para que vaya descargando los videos de poco a poco el título de la sesión ya habíamos hablado de que el título puede ser una pregunta una frase nominal o puede iniciar con un verbo en plural ahora, los datos informativos eso varía de cada distrito, de cada UG el propósito, los propósitos de aprendizaje tienen que ver mucho con lo que yo quiero lograr, que competencia quiero lograr, que capacidad quiero lograr, que desempeño quiero lograr, los instrumentos se refieren a los instrumentos de evaluación que son dos, la lista de cotejo y la rúbrica ya, en la lista de cotejo tenemos las alternativas sí o no, el alumno utilizó las mayúsculas, sí o no, el alumno utilizó los signos de puntuación sí o no, los alumnos el alumno el alumno utilizó qué más puntuación mayúsculas puntuación tildación tildación también puede ser ya entonces eso es lo en los espacios en blanco es lo que se tiene que colocar el área eso es fácil entonces se coloca el área al cual pertenece el docente competencia es la misma para inicial y primaria y eso está en la programación curricular es fácil los desempeños tenemos un cuadrito en Word donde están todos los desempeños de secundaria ahora solamente faltaría hacer uno de primaria los instrumentos pero ya debe estar debe estar en la en internet los instrumentos de evaluación colocamos solamente liste, cotejo y rúbrica nada más si es inicial liste, cotejo y ficha ficha de ¿cómo se llama? ficha de valoración y si es secundaria liste, cotejo y rúbrica el propósito de la sesión ojo que mira hay dos propósito de aprendizaje está en plural propósitos y propósito de la sesión está en singular o sea ¿qué es lo que quiero lograr en competencia capacidad y desempeño macro y qué es lo que quiero lograr en una sola sesión por eso se llama propósito de la sesión en el propósito de la sesión ¿yo qué quiero lograr hoy día? que el docente sepa elaborar una sesión de aprendizaje secuencia didactiva ah, pero ¿para qué quieres que aprenda a elaborar una sesión de aprendizaje? identificamos palabras claves para ¿para qué quieres identificar las palabras claves? para elaborar una sesión ¿cómo voy a hacer una sesión si no sé lo que es una competencia? si no sé qué relación hay entre competencia y capacidad si no sé qué es un desempeño un desempeño es una actitud observable ¿no? una actitud que yo puedo observar en el estudiante entonces yo le voy a decir que es importante cuidar el agua pero el estudiante se va al recreo y deja abierto el caño entonces ¿qué actitud observable ¿no? pudo apreciar el docente en teoría en teoría el chico lo sabe pero en la práctica no lo cumple entonces el desempeño es cuando el estudiante lo sabe pero lo cumple en la práctica esa es una actitud observable lo hizo siempre siempre cierra el caño o a veces cierra el caño o nunca cierra el caño esto de esto se llama niveles de logro casi nunca a veces o siempre entonces esos son niveles de logro eso está en la rúbrica en la rúbrica por eso se dice que en la rúbrica se colocan los desempeños específicos ¿no? los desempeños precisados eso se coloca en la rúbrica entonces lo que le enseñamos ellos tienen que aplicarlo en la práctica porque si no lo aplicamos en la práctica no sería un desempeño desempeño es una actitud observable del estudiante yo lo puedo observar ¿no? secuencia didáctica en la secuencia didáctica tenemos el inicio el desarrollo y el cierre ¿ya? estos espacios en blanco ¿lo puedes llenar? sí está fácil para llenarlo ¿ya? entonces el anexo 1 está muy bien ya lo hemos desarrollado el anexo 1 ahora ¿qué sigue? ahí dice en la motivación dice ver anexo 1 ¿ya? luego les pide que lean haciendo una pausa en los espacios vacíos luego les pregunta teniendo en cuenta el grado y nivel que enseña el docente ¿qué palabra colocaría en los espacios en blanco? en los espacios vacíos de la sección anterior en los espacios vacíos del anexo 1 ¿qué palabras colocarías en los espacios vacíos de una sección no del anexo 1 en los espacios vacíos del anexo 1 del anexo 1 ya está problematización este es el inicio este es un hay dos tipos de procesos procesos didácticos y procesos pedagógicos los procesos didácticos son los que se relacionan con los momentos hay momentos ¿no? inicio desarrollo y cierre esos son los tres momentos claros las actividades y estrategias que prácticamente otros le llaman estrategias metodológicas porque hay capacitaciones donde se donde el título es capacitación docente sobre estrategias metodológicas ¿no? por eso las estrategias son importantes ¿pero qué cosa es una estrategia? es una secuencia de actividades ah si yo junto muchas actividades voy a obtener ¿qué cosa? como resultado estrategias actividad 1, 2, 3, 4 hasta el 10 todas esas actividades van a formar estrategias recursos y materiales ¿qué recurso qué material voy a utilizar? ¿qué tiempo voy a utilizar? va a durar 45, 60 minutos la clase tengo que ver todo eso en el inicio ¿qué es lo que va a haber en el inicio? motivación problematización saberes previos y conflicto cognitivo la motivación la motivación ya está ¿cómo lo motivo? dándoles recursos visuales auditivos o audiovisuales tres tipos de recursos ¿ya? son una imagen un audio o un video cualquiera de los tres o una dinámica también puede ser problematización el docente les pregunta ¿ya? siempre tiene que ser así el docente les pregunta al estudiante el estudiante responde el docente pregunta el estudiante responde el docente pregunta el estudiante responde siempre va a ser así siempre va a iniciar así como el docente ¿ya? el docente pregunta pregunta a sus estudiantes el docente pregunta a sus estudiantes ¿qué les pregunta? tres cosas ¿cuál es el propósito de los aprendizajes esperados? el propósito o mejor pero en los aprendizajes esperados son varios varios propósitos ¿cuáles? ¿cuáles son? tiene que estar en plural ¿cuáles son los propósitos? ¿cuáles son los propósitos de los aprendizajes esperados? ¿cuáles son? los propósitos de los aprendizajes esperados es que tienen que lograr competencia tienen que lograr capacidad tienen que lograr desempeño esos son los propósitos competencia capacidad de desempeño CCD ¿qué significa CCD? competencia capacidad y desempeño siguiente pregunta ¿cuál es el propósito de una sesión? es diferente acá está en singular la primera pregunta estaba en plural la segunda en singular ¿cuál es el propósito de una sesión? profe en una sesión ¿qué es lo que quiero lograr ese día? hoy día es 18 21 de agosto ¿qué es lo que quiero lograr el 21 de agosto? es ¿qué es lo que quiero lograr en el propósito de hoy? de la sesión de hoy en cambio propósitos de aprendizaje se refiere a competencias capacidades y las competencias se ven a largo plazo en cambio los desempeños se ven a corto plazo es más acá le voy a quitar la D y le voy a colocar la D acá ya está los desempeños lo que yo quiero lograr son desempeños desempeños ¿cuál es la diferencia entre competencia y desempeño? las competencias son a largo plazo en un mes dos meses lo puedes lograr en cambio los desempeños son diarios diarios competencias y capacidades esos son los propósitos ¿y cuál es el propósito de una sesión? desempeños desempeño corto plazo competencias y capacidades largo plazo ¿sí? capis ¿se entendió todo? oye no estoy grabando creo o sí no me acuerdo ¿estaba grabando? ah sí sí está grabando ya entonces ya hice la pregunta de problematización falta la tercera pregunta de problematización ¿cuál será el propósito de un docente para redactar una sesión de aprendizaje? a ver ¿cuál es el propósito profesores? ustedes quieren redactar una sesión ¿no es cierto? quieren ser expertos en elaborar en crear en construir en escribir sesiones de aprendizaje pero ¿por qué quieren lograr eso? ¿cuál es su propósito? ¿por qué quieren ustedes aprender a elaborar sesiones de aprendizaje? ¿por qué? ¿o para qué? ¿cuál es el propósito? el propósito es el para qué ¿para qué quieren ustedes redactar o saber redactar saber elaborar voy a ponerla ¿ya? saber elaborar una sesión de aprendizaje ¿cuál será el propósito de un docente para elaborar? y la palabra elaborar tiene tiene este es muy importante de ahí vamos a ver por qué porque pertenece a un tipo de aprendizaje elaborativo ¿ya? elaborar viene de tipo de hay tipos de aprendizaje yo el otro día hablé de los tipos de aprendizaje hay aprendizaje reproductivo aprendizaje arbitrario aprendizaje significativo y el último es el aprendizaje elaborativo que nos enseña nos enseña a crear a construir a diseñar a elaborar algo algo nuevo algo el alumno hace algo algo diferente a lo que hace el profesor pero lo hace en relación al mismo tema por ejemplo si el profesor dice chicos hoy día le voy a enseñar a a crear un campo magnético y un estudiante lo hace pero de otra manera pero igual lo creó ¿si o no? lo hizo siguiendo eh una creatividad el profesor le puede dar pautas pero el estudiante si lo hace solo si construye algo sin que nadie le haya dicho nada algo relacionado al tema ese estudiante tiene un aprendizaje más que significativo un aprendizaje elaborativo ya ¿y cuál es el propósito de un docente para elaborar una sesión de aprendizaje? ¿por qué los docentes quieren aprender a elaborar sesiones? porque el ministerio lo pide pero por eso nada más debe haber otra razón ¿si o no? debe haber otra razón ¿cuál creen que sea la otra razón? ¿por qué ustedes quieren elaborar sesiones? ¿porque cuesta caro? no, tampoco por eso no es ¿porque el ministerio lo pide? ¿porque cuesta caro? ¿porque qué pasaría si no hubiera una sesión? tú vas a dictar clases pero te robaron la mochila ahí estaba todas tus sesiones del año te robaron la mochila te robaron la billetera te robaron solamente te dejaron tu uniforme no más para el interno para ir a dictar clases y entonces ¿cómo vas a hacer una clase si no tienes una sesión? entonces ¿qué orden vas a seguir? ¿cuáles son las preguntas que le vas a hacer a tus estudiantes? ¿cuál qué actividades le vas a dar para 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 tener una evidencia de aprendizaje? entonces se te fueron las el folder se te fue se te fueron las actividades que eran para los alumnos se te fueron las fichas de lectura que eran para los alumnos se te fueron los ejercicios de educación física se te fue todo entonces pregunta ¿cuál es el propósito el propósito de una sesión entonces? ¿nos ayuda o no nos ayuda? ¿qué nos ayuda a lograr? nos ayuda a que tengamos una clase más organizada o menos organizada brindar una adecuada sesión de clase de manera estructurada claro exacto o sea vamos a tener una 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 estructura ¿no? una estructura de esa clase entonces esas son las preguntas de problematización que a veces a veces decimos ¿pero para qué hacer tantas sesiones? pero no nos damos cuenta de que en realidad las sesiones son muy importantes entonces un problema de problematización ¿que se puede solucionar? sí justamente para esto es la sesión de hoy día ¿no? para solucionar los problemas de de los problemas de la problematización saberes previos los saberes previos también hay son preguntas ¿ya? saberes previos son conocimientos esos conocimientos los voy a ejemplificar a través de preguntas conocimiento conceptual por ejemplo ¿qué es una sesión de aprendizaje? es una pregunta de concepto pregunta de concepto por eso se llama conocimiento conceptual si nosotros hacemos una pregunta de concepto los estudiantes van a dar sus opiniones eso se llama lluvia de ideas y ellos van a responder según lo que ¿no? según los saberes previos según los conocimientos que han adquirido que han adquirido en los años anteriores o que han adquirido en las sesiones anteriores entonces es un conocimiento conceptual ¿qué es una sesión de aprendizaje? hay profesor para ustedes ¿qué es una sesión de aprendizaje? creo que ya lo había dicho el colega anterior no, no dijo dijo para qué dijo para qué sirve ¿no? para qué sirve pero ahí está la pregunta conceptual es ¿qué es una sesión? una sesión es un tiempo ¿no? es un tiempo una sesión es un tiempo que puede un tiempo determinado puede ser 45 o 60 minutos en las cuales el estudiante tiene que desarrollar competencias capacidades y desempeños ya está si lo logra bacán la sesión salió perfecta entonces es una secuencia de tiempo para desarrollar competencias capacidades y desempeños conocimiento descriptivo puedo hacer ¿qué pregunta hago en los saberes previos? puedes hacer las preguntas relacionadas con conocimiento conceptual conocimiento descriptivo y conocimiento explicativo en cuanto al conocimiento descriptivo tenemos ¿cuáles son las características de una sesión de aprendizaje? una sesión de aprendizaje tiene características tiene una estructura incluso ¿no? tiene un inicio desarrollo cierre tiene datos informativos ahí veamos veamos las características de una sesión lo de rojo datos informativos ¿cuáles son las características de una sesión? una sesión tiene datos informativos una sesión tiene que tener un título una sesión tiene que tener propósitos de aprendizaje esas son las características de una sesión una sesión tiene que tener el propósito de la sesión ¿cuál es su propósito? una sesión tiene que tener secuencia didáctica inicio desarrollo cierre esos esos son las características de una sesión y al final inicio desarrollo acá está el desarrollo y el cierre ¿no? abajo está el cierre y al final tenemos los anexos los anexos son la lista de cotejo y las fichas de actividades ficha voy a ponerla en plural fichas de actividades eso está abajo los anexos ya no forman parte ya ¿no? de la sesión la sesión en realidad pueden ser dos a tres hojitas o cuatro pero ahí cuando cuando nosotros recibimos una sesión de diez a veinte hojas lo que pasa es que ahí está dentro las fichas de actividades la lista de cotejo la rúbrica los anexos todo eso está ahí eso hace que una sola sesión tenga veinte páginas y en realidad la sesión tiene que tener dos nada más tiene que tener esta estructura ¿no? tiene que tener la sesión tiene que tener datos informativos propósito de aprendizaje propósito de la sesión y la secuencia didáctica nada más ya conocimiento explicativo ¿por qué crees con esa pregunta el estudiante va a explicar algo? ¿por qué crees que una sesión de aprendizaje es importante? porque me va a ayudar a tener una estructura ¿no? una organización ¿por qué hay buenas sesiones y malas sesiones? entonces eso me ayuda a que el estudiante explique ¿no? de por qué hay algunas sesiones en internet que son muy buenas y por qué hay algunas sesiones que son malas quizás no saben hacer preguntas de saberes previos ¿cómo hago preguntas de saberes previos? teniendo en cuenta los tres tipos de conocimientos conceptual descriptivo o explicativo ¿cómo hago preguntas de problematización? ¿cómo hago preguntas de problematización? ¿cómo hago preguntas de conflicto cognitivo? ¿por qué hay ¿por qué crees que una sesión de aprendizaje es importante? porque eso me ayuda a organizar porque hay buenas sesiones y malas sesiones porque lo que sucede es que las sesiones cambian a lo largo del tiempo han estado cambiando las sesiones puede ser que cinco profesores hagan sesiones del mismo tema y si se les revisa luego algunos profesores no lo han hecho tan bien y otros sí lo han hecho bien ¿a qué se debe? a los tipos de preguntas ahí está el secreto de una sesión en los tipos de preguntas la pregunta se tiene que entender si el estudiante no entiende la pregunta o si el profesor no hace preguntas entonces la sesión va a estar vacío ¿no? el alma de una sesión son las preguntas el profesor tiene que emplear la la mayéutica de Sócrates tiene que hacer preguntas para hacer reflexionar al estudiante preguntas para saber cuáles son los saberes previos del estudiante recordemos que cada estudiante tiene un conocimiento diferente de las mismas cosas ellos pueden conocer el mismo tema pero su conocimiento es diferente conocimientos diferentes pero del mismo tema por ejemplo a cinco alumnos que se les pregunte sobre el amor cada estudiante de secundaria cuarto quinto de secundaria te puede dar un concepto del amor pero de manera diferente no todos van a tener el mismo concepto eso pasa con los saberes previos los saberes previos es lo que ellos tienen lo que ellos tienen entonces pregunta de conflicto cognitivo igual la pregunta de conflicto cognitivo son preguntas con opciones son preguntas por definición son preguntas que parecen contradictorias pero en realidad lo que buscan es hacer reflexionar al estudiante estas preguntas de conflicto cognitivo es cuando el estudiante ya sabe algo saberes previos el estudiante ya sabe algo pero lo que sabe puede estar correcto o puede estar incorrecto su conocimiento puede ser válido o puede ser inválido entonces nosotros escuchamos al estudiante y luego le podemos lo podemos guiar hacia un hacia un criterio más hacia un criterio hacia un mejor criterio o hacia un criterio válido ¿no? entonces el estudiante tenía un saber previo pero estaba equivocado quizás el estudiante dijo no profe el amor no existe ya para él el amor no existe es un saber previo pero a través de alguna lectura yo le puedo hacer cambiar de opinión y él se puede dar cuenta de que de que entre leas si existe el amor pero para que exista el amor primero uno tiene que amarse a sí mismo entonces el estudiante va a reflexionar una pregunta de conflicto cognitivo pregunta con opciones pregunta con definición pregunta que parecen contradictorias ¿cuáles son preguntas con opciones? le da dos opciones ¿qué término se relaciona con el aprendizaje significativo? ¿qué término se relaciona con el aprendizaje significativo? ¿los saberes previos o el conflicto cognitivo? esa es una pregunta de conflicto cognitivo ¿cuál de los dos términos se relaciona con aprendizaje significativo? ¿los saberes previos se relaciona con el aprendizaje significativo o el conflicto cognitivo se relaciona con el aprendizaje significativo o los dos ¿cuál creen ustedes? aprendizaje significativo es un término de Ausberg David Ausberg entonces ¿cuál sería la respuesta maestros? saber es previo, para que hay un aprendizaje significativo el estudiante tiene que tener un saber previo para luego obtener un saber nuevo entonces el saber previo si se relaciona con el aprendizaje significativo y para que haya un un aprendizaje significativo para que haya un aprendizaje nuevo el conflicto cognitivo también tiene un saber previo pero ese saber previo estaba errado y con el nuevo concepto que yo le doy el estudiante se da cuenta de que estuvo equivocado y asume el nuevo saber como algo válido ¿no? y ahí obtiene un aprendizaje significativo entonces los dos elementos tanto el saber previo como el conflicto cognitivo los dos se relacionan con el aprendizaje significativo o sea los dos se relacionan con un con un nuevo aprendizaje preguntas con definición si respondiste saberes previos ¿qué son los saberes previos? el estudiante tiene que saber que son los saberes previos ustedes como docentes si ustedes respondieron saberes previos ustedes tienen que saber que son saberes previos claro si yo le digo si a ver si ustedes van a un restaurante y en el restaurante le dicen señor ¿qué prefieren? ¿prefiere lomo saltado o prefiere un ceviche? y si tú eliges ceviche es porque tú sabes por qué ¿no es cierto? y si tú eliges lomo saltado es porque tú sabes por qué has elegido lomo saltado porque te gusta quizás ¿no? te gusta más que el ceviche te gusta el ceviche más que el lomo entonces tú tienes que saber eso igual preguntas con con definición si tu respuesta fue saberes previos tú tienes que saber ¿qué son los saberes previos? son los conocimientos que ya tenía el estudiante por eso le llaman previos y si respondiste conflicto cognitivo tú sabes ¿qué es un conflicto cognitivo? claro ¿no? él lo que él creí tenía un argumento que él creía que era válido pero al final nosotros como docentes a partir de algunas lecturas o explicaciones le hemos dado a entender que en realidad su argumento no era no era válido no era tan válido como él pensaba sino que su argumento estaba equivocado y que él podía cambiar ese argumento por otro que es mejor ¿no? y ahí en él lo que va a ocurrir es un conflicto cognitivo va a dejar algunas ideas de lado y va a asumir un nuevo conocimiento preguntas que parecen contradictorias solamente es un cambio de de lugar más de estas palabras de estos términos ¿los saberes previos superan a los conflictos cognitivos o los conflictos cognitivos superan a los saberes previos? ¿qué dicen ustedes? estas preguntas que parecen contradictorias pueden ser A se opone a B A está incluido dentro de B o A supera a B esas esas preguntitas siempre van a ser van a parecer contradictorias por ejemplo preguntas que parecen contradictorias para el conflicto cognitivo por ejemplo las sesiones de clase están dentro de las sesiones de aprendizaje o las sesiones de aprendizaje están dentro de una sesión de clase wow parece parece que se está contradiciendo parece un trabajo de lengua pero no solamente dije la palabra clave se contradice supera o o está incluido esas tres palabritas me ayudan a formar preguntas que parecen contradictorias y esos son un tipo de preguntas de conflicto cognitivo esto ya lo había planteado Jean Pellet él fue el primero que plantea este tipo de preguntas de conflicto cognitivo y él propone justamente esto pues pregunta con opciones definición contradictorias ya entonces ya sabemos cómo plantear preguntas de saberes previos a ver vamos desde el inicio ya sabemos cómo hacer la motivación utilizo tres tipos de recursos visuales auditivos o audiovisuales ya para la motivación entonces los tres tipos de recursos para la problematización busco un problema que te que esté relacionado con el título que yo quiero lograr con el propósito que yo quiero lograr el cuál es el propósito hacer una sesión pero si tú quieres hacer una sesión cuáles son los propósitos de los aprendizajes esperados cuál es el propósito de una sesión cuál es el propósito de un docente para elaborar una sesión cómo poco a poco esas preguntas de problematización lo estoy llevando hacia hacia lo que me interesa a que el profesor elabore una sesión ¿sí? profe y si fuera y si fuera a ver y si fuera conquista el Tahuantinsuyo ¿cómo hago? ah en problematización podrías poner así ¿cuáles son las causas de la conquista del Tahuantinsuyo? ¿cuáles son las consecuencias de la conquista del Tahuantinsuyo? y y al final y al final ¿cuál sería? ¿cuáles son las causas? ¿cuáles son las consecuencias? eh y al final sería ¿por qué es importante estudiar las causas y consecuencias de la conquista del Tahuantinsuyo? o sea juntos los dos juntos los dos ya y eso me va a llevar a que si yo te pregunto por las causas y las consecuencias ya el alumno va a saber cuál es el propósito de la sesión el propósito es identificar las causas y consecuencias de la conquista del Tahuantinsuyo para conocer ¿para qué? ¿para qué? siempre hay que hay que ponerle ¿para qué? para conocer el tiempo histórico ¿no? puede conocer el tiempo histórico fuentes históricas o lo que o lo que piden las competencias del área de ciencias sociales ¿ya? y luego luego que ya hice la motivación problematización saber es previa conflicto cognitivo ahora tengo que entregarles el propósito ¿cuál es el propósito de la sesión? tanto que le hablé de la sesión ahí dice el propósito es que se presente información sobre los tipos de aprendizajes así como sus actividades e interrogantes que se deben emplear en una sesión de aprendizaje en una sesión de aprendizaje entonces lo que yo al final voy a lograr es esto pues ¿no? yo quiero yo quiero saber qué voy a emplear en una sesión de aprendizaje y para hacer una sesión ¿qué tengo que saber? si yo quiero hacer una sesión de aprendizaje tengo que saber los tipos de aprendizaje tengo que saber las actividades de aprendizaje tengo que saber qué preguntas debo saber para elaborar una sesión de aprendizaje ¿ya? esto de anexo no, no, no ya está entonces ya ya tengo el propósito de la sesión tengo el conflicto cognitivo tengo los saberes previos y si te das cuenta todos tienen algo en común todos tienen algo en común si tú le distes en la motivación recursos visuales auditivos audiovisuales le hiciste preguntas de un recurso visual de una imagen le has hecho preguntas le hiciste escuchar un recurso audiovisual auditivo y le hiciste preguntas le hiciste ver un video y le hiciste preguntas en la problematización hay preguntas en los saberes previos hay preguntas en los conflictos cognitivos hay preguntas y al final le enseño cuál es el propósito de la sesión ¿no? ¿cuál es el propósito? el propósito de la sesión luego el docente indica a la asociante el propósito de la sesión el día de hoy vamos a identificar los conceptos claves para diseñar y elaborar una sesión de aprendizaje ese es el propósito que quiero lograr hoy día pero para eso ¿qué tengo que hacer? formar equipos de trabajo para que los estudiantes redacten su sesión de aprendizaje deben deben tener un proceso pedagógico el proceso pedagógico para escribir para el área de comunicación en el área de comunicación hay tres competencias se comunica ley y escribe si yo quiero escribir una sesión tengo que utilizar procesos pedagógicos de escritura si quiero comunicarme procesos pedagógicos de comunicación si quiero leer procesos pedagógicos de lectura entonces cada cada competencia tiene sus propios procesos pedagógicos entonces ¿cuáles son los procesos pedagógicos para para escribir? escribir un poema escribir cualquier tipo de texto escribir una sesión de aprendizaje ¿cuál es el proceso? el proceso es el siguiente planificar textualizar revisar y corregir la sesión son tres procesos planificar número uno planificar tengo que planificar cómo voy a escribir textualizar es el momento de la escritura revisar y corregir yo ya hice la sesión y ahora tengo que corregirlo entonces esos tres procesos pedagógicos me van a servir para yo escribir una sesión desarrollo planificación de la sesión ¿cómo planifico una sesión? para hacer una sesión tenemos un cuadro de planificación ¿qué preguntas tengo que hacerme para planificar la escritura de mi sesión de aprendizaje? primero tengo que elegir un título ya profesor yo quiero hacer mi clase modelo para el nombramiento ya pero ¿ya te dieron el título? no profe no me han dado si no te han dado el título yo no te puedo ayudar porque ¿cómo voy a hacer una sesión si no tiene título? profe yo ya ingresé ya ingresé ya me he nombrado y ahora quiero hacer una sesión de aprendizaje ya ahora tú tienes que elegir tu título pues ¿y los títulos de dónde los sacó profesor? lo vas a sacar de la unidad de aprendizaje en la unidad hay bastante ahí están todos los títulos de las sesiones de aprendizaje entonces utiliza los títulos que están en las unidades didácticas ¿qué título elegiste? hay varios títulos estamos en el mes de agosto busca el título del mes de agosto muy bien ¿qué competencia capacidad y desempeño vas a utilizar? no puedes no puedes utilizar no puedes utilizar este competencia competencia hay varias pero tiene que ser una competencia que se relaciona con el tema ¿ya? si vas a utilizar una capacidad esa capacidad se tiene que relacionar con el tema con lo que tú quieres lograr y si vas a utilizar un desempeño ese desempeño tiene que relacionarse con el tema y también con lo que tú quieres lograr todo al final vas a tener que relacionarlo con lo que tú quieres lograr o sea con el propósito de la sesión competencia capacidad y desempeño tienes que relacionarlo con el propósito que tú quieres lograr con el propósito de la sesión ¿ya? ¿cuántos criterios de evaluación vas a emplear? algunos utilizan dos otros utilizan tres máximo tres ¿cuál será tu evidencia de aprendizaje? evidencia es el producto ¿qué quieres lograr? que los chicos aprendan a hacer un afiche un tríptico un organizador gráfico que hayan leído algo la lectura de un poema es una evidencia mis alumnos han leído tengo evidencia de que han leído porque les di una ficha y le dice preguntas sobre lo que han leído esa ficha es una evidencia la evidencia puede ser un producto tangible o intangible algo que se puede tocar o no la lectura no se puede tocar la ficha sí tengo evidencias entonces un trabajo en equipo también es una evidencia un hacer una maqueta también es una evidencia una maqueta un organizador gráfico son evidencias ¿qué enfoque transversal vas a utilizar? si vas a formar equipos utiliza utiliza un enfoque transversal que tenga que ver con los valores ¿qué recursos o materiales vas a emplear? si eres de matemáticas puedes utilizar esos cubos esos cubos mágicos de colores que se dan vuelta o puedes utilizar chapitas de colores para sumar o restar multiplicar dividir o para hacer operaciones combinadas puedes utilizar el tangram o el cardiotangram ¿no? hay bastantes objetos que se pueden utilizar para matemáticas y si eres de letra yo utilizaba por ejemplo arriba de la pizarra siempre ponen una frase célebre o un eslogan la frase del mes dice ¿no? ya yo utilizaba esa frase y le dije chicos ¿cuántos sustantivos hay en esa frase? ¿cuántos verbos hay en esa frase? ¿cuántos adjetivos hay en esa frase? entonces analizamos las frases que estaban en el periodico mural encima de la pizarra o por el día la madre a veces colocan un poema en la puerta y analizamos todo lo que tenga que ver con letras y entonces entonces los materiales o recursos pueden estar dentro del aula y a veces no nos damos cuenta ¿no? yo utilizaba la escoba lo utilizaba como como un arma lo utilizaba como caballo bastantes cosas ¿no? la 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 mochila lo utilizaba como una montaña las carpetas yo utilizaba todo lo que había en el salón o sea todo era un recurso o material que me servía para para hacer la clase todo lo que está en el salón sirve hasta un papel un papel un papel por ejemplo una vez botaron un papel yo agarro el papel y un hermoso poema yo inventaba el poema inventaba el poema entonces cualquier material que parece que no sirve al final te sirve te puede ser que dice que todo en esta vida hasta una piedra es importante entonces esa piedra es un recurso es un recurso